Avisar con gusto que a partir del próximo 1 de agosto Central FM Equilibrio estará transmitiendo en la capital de la República Mexicana por la vía de la radio a través del 92.1 de frecuencia modulada. Un éxito, de verdad, perdón que lo diga así, un éxito para Central FM Equilibrio, por lo que esto representa hablar con nuestra audiencia en la Ciudad de México. Otra vez, de manera directa.